y cuando el tipo viene para atrás, el rata, hijo de tu, imagínense todo lo que dijo el rata cuando yo lo veo, y yo le digo, hermano, y el me dice, ay pastor, discúlpeme, no sabía que era usted y yo le dije, entonces tú vas a dar un buen testimonio delante de los cristianos, delante de los que conocen a Cristo pero delante de los que no lo conocen y están dando un buen testimonio, baron arrepiéntete porque el diablo te va a llevar tú estás viviendo una doble vida, en la iglesia te conocemos como el hermano trifuncio y aquí te conocen como el rata, tienes doble vida, doble personalidad, ya ser cristiano dentro de la iglesia que en la iglesia, los hermanos lo conocen, wow, ese hermano es misericordioso, ay mira como abraza a su esposa mira como la ama, ay mira como trata a sus hijos, pero en la casa es un desgraciado hijo del diablo ¿qué testimonio estás dando? entonces usted tiene que aprender a dar un testimonio, tanto en la casa como afuera mira lo que dice la Biblia en Mateo 5, 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios Padre que está en el cielo y yo quiero hacer un llamado a que usted cambie si usted ha dado testimonio malo delante de su familia, no tenga vergüenza de pedir perdón y de rectificarlo, eso lo hace grande y le entrega más poder y legalidad en esta tierra en que usted llame, mira hermano José, discúlpame, te ofendí, mira hermano Francisco la otra vez pasé por ahí y pasé porque estaba enojado contigo porque me dijiste la otra vez que no me iba a dar de los sopes que cocinaste estoy mencionando tantos sopes a ver si alguien se fue a un misericordioso y me da los sopes usted tiene que pedir perdón no le dé vergüenza, si usted cometió un error pida perdón porque su oración no va a ser contestada va a venir aquí a perder el tiempo, va a estar en su casa perdiendo el tiempo porque tiene un corazón sucio usted tiene que arreglarse con la persona a la cual ofendió entonces, usted tiene que ser testimonio no solamente en la iglesia sino en su casa donde quiera que esté usted tiene que practicar la honestidad de decirle a Dios a ver que Dios es verdad, comentó un error es que no me encanta